¿Qué cuenta el Castillo de Diamante? El Castillo de Diamante cuenta la relación entre dos mujeres excepcionales, irrepetibles, como fueron Santa Teresa de Jesús y la Princesa Déboli. Dos mujeres con muchos rasgos en común, pero con distintos fines. Santa Teresa llevar a cabo una reforma religiosa, la Princesa Déboli triunfar en la corte y en los ambientes cortesanos y políticos del reinado de Felipe II. ¿Y por qué crees que nos gustará? Creo que el Castillo de Diamante puede resultar atractivo a aquellos lectores a quienes les gusten las novelas de personajes. Aquí hay dos personajes femeninos fuera de lo común. Dos mujeres con una voluntad de hierro, con una personalidad muy sugestiva y atractiva. Dos mujeres en lucha contra un mundo que trata de aplastarlas. Creo que también les gustará a aquellos a los que les interese la España de la época, la España de Felipe II, una época apasionante, una época llena de riqueza en todos los ámbitos, político, religioso, cultural. Creo también que les interesará a aquellos que tengan una especial devoción o atracción por la literatura española del siglo de oro. El Castillo de Diamante trata de ser un homenaje, por supuesto, a la literatura de Santa Teresa, pero también a los libros de caballerías, a la novela picaresca, al Quijote, hay constantes alusiones al Quijote, al Esperpento de Vallinclán, en fin, a una serie de grandes hitos de nuestra literatura. En fin, yo creo que El Castillo de Diamante y Perdón por la Inmodestia es una novela que le puede gustar a todo amante de la literatura. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti.